Cuando preparaba el video sobre servicios registrales notariales, alguien me preguntaba que qué pasaba, digamos, en los casos de venezolanos que quieran suscribir unos documentos haciendo uso de estos servicios y que tengan validez en Venezuela. Pues la respuesta no es nada sencillo y no es nada sencillo en el sentido de que sabemos la grave crisis que existe en los servicios registrales y notariales en Venezuela. Temas que no vamos a desarrollar aquí porque en otros videos y en otros trabajos hemos hecho, pero en estricto derecho perfectamente podría hacerse. Por supuesto, uno se dirá, ¿por qué las personas no irían directo a una notaría en Venezuela para firmar? Bueno, entre otras cosas, como había dicho, porque hay una crisis e incluso pudiera ser muy costoso. Tan es así y tan complicado que se ha convertido el tema en Venezuela para firmar a veces simples traspasos o a veces las exigencias en los registros son tales que han procedido a firmar documentos privados. Por supuesto, por supuesto, con la expectativa y la esperanza de que en un futuro puedan suscribirse las definitivas, pero ello pudiera tener algunos problemas en un futuro. ¿Qué pasa si las personas, bueno, viajan, no las podemos conseguir o simplemente pudiera alguno de ellos fallecer? Entonces, allí el tema de poder firmar algún documento utilizando los servicios virtuales de notaría de los Estados Unidos de Norteamérica, se pudiera sacar incluso la apostilla. Y nuevamente, en estricto derecho, debería tener validez aquí en Venezuela. Expliquemos básicamente, sin entrar en profundidades, en qué consiste la apostilla. Bueno, la apostilla es simplemente un, digamos, el cumplimiento o la ejecución de un convenio que era para suprimir lo que es el requisito de legalización para que tenga validez un documento suscrito en un país, en otro país, miembro de esa misma convención, la famosa convención de la Haya de 1961, que se conoce como la apostilla como tal. Entonces, en el caso de los servicios notariales de los Estados Unidos, imaginémonos, por ejemplo, dos personas en Venezuela que tienen que, bueno, firmar un vehículo, o les falta algo, o incluso, ¿por qué no?, una liberación de una, de una hipoteca, la cancelación de una obligación, etcétera. Pudieran estas personas suscribirlo en una notaría, los servicios notariales de los Estados Unidos, que perfectamente permiten que las personas, aunque no sean nacionales de ese país, firmen porque se iban a identificar con una identidad nacional, que en este caso sería el pasaporte o la cédula venezolana, y, este, incluso puede hacerse en idioma español, no te exigen que sea en inglés, ese documento otorgado conforme el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, se apostilla siguiendo las normas de los Estados Unidos, que a veces son mucho más sencillas que las nuestras, y entrarían aquí en Venezuela sin otro requisito distinto. Por supuesto, sabemos que los criterios aquí, para aceptarlos, van a ser, digamos, muy estrictos, a pesar de que estén en contravía del propósito y de la, de lo que es la convención, en estricto derecho debería aceptarse. Pero es una buena, digamos, salida, a diferencia de todas esas operaciones que se están haciendo, en, digamos, de manera privada, pero que van a quedar, digamos, resguardadas de haberse otorgado de manera auténtica. No esperamos, este, que recientemente, digamos, se solvente la crisis y la situación del SAREN, o de la legislación en general, pero en algún momento volverá y pudieran hacerse valer esas escrituras. Nuevamente, quedamos a disposición y les dejamos adicional el video para que, en caso de que estés interesado en hacer uso de estos servicios virtuales, puedas perfectamente hacerlo de manera directa.